Jairo Osorio, presidente de la Junta Administrador Local de la Comuna 2 Santa Cruz. Como la palabra lo dicen, son jornadas de participación ciudadana. Tenemos en la Comuna 2 la participación de los diferentes protagonistas del territorio, quienes de una manera van construyendo con insumos los principales proyectos y necesidades que tiene nuestra comuna. Una vez se construyen estos proyectos, los venimos a reafirmar en el día de hoy desde el tarjetón, con 21 proyectos y donde la gente, muy democráticamente, hacen una selección de 1 a 13 proyectos, de los 21, en los cuales ellos creen que la comuna va a tener mejor calidad de vida y van a tener el mejor desarrollo en este 2020-2021. ¡Gracias!